Raúl, en obras póstumas en el proyecto 1868, Alan Kardec destaca la importancia de la divulgación de las ideas espíritas, colocarlas en los periódicos. Desearíamos que nos hablas un poco más sobre la idea de divulgación en la época del Codificador. Es importante que sepamos que vivimos un momento muy especial en el cual todos los medios de comunicación están disponibles para aquellos que tengan ganas de hacer un buen trabajo, una buena divulgación. Y es importantísimo que el movimiento espírita, a través de sus representaciones, no estén fuera de esa posibilidad. Así es que, de la misma manera que tenemos cuidados con la transmisión espiritista por medio de los periódicos, las revistas, los libros, ahora tenemos la oportunidad electrónica, que no puede ser, no debe ser, disminuida, despreciada en sus posibilidades de comunicación. Así es que, cuando pensamos en este verdadero boom electrónico, el espiritismo necesita y merece la oportunidad de ser divulgado a través de todo eso. Raúl, ¿cómo has visto este crecimiento en la divulgación en estos últimos años? En estos últimos años, percibimos que hay un crecimiento, una valoración muy grande del movimiento espírita, de su divulgación. Hay interés de mucha gente en el conocimiento del espiritismo. Pero, a la vez que observamos el crecimiento del número de personas que están en búsqueda del conocimiento del espiritismo, no podemos y no debemos desatender a la necesidad de calificar las personas que se acerquen al espiritismo. La cuestión de calidad es fundamental para aquellos que no solamente estén deseando mantener contactos superficiales con el espiritismo, pero de aquellos que están deseando conocer y participar de las tareas espíritas. Así es que, observamos un crecimiento del movimiento espírita, pero a la vez necesitamos que haya una comprensión, una maturación de esos conocimientos que impliquen en una vida día tras día mejor. Una manera de vivir siempre y cada día más desarrollada a través de los conocimientos que el espiritismo nos ofrece. Así es que, vemos como algo muy importante, que junto a la divulgación del espiritismo, haya una preocupación de los dirigentes, de los directivos, del movimiento, de las instituciones, de llevar a las personas esa mentalidad, esa idea, esos conceptos, de que es importante e indispensable mismo desarrollarnos a la luz de esos conocimientos. Sobre ello, Raúl, por ejemplo, el libro Espírita tiene un papel fundamental en la divulgación. Y hoy contamos con una cantidad de más de 6.000 títulos. ¿Qué cuidados debemos tener con tantos libros que vienen surgiendo? El cuidado que todos los espíritas debemos tener con las cosas que no lleguen. No siempre un libro que trae en su portada el nombre de espiritismo, de mediunidades, de médium, de espíritus, son verdaderamente libros espíritas. Son verdaderamente libros que nos traigan algo para nuestro crecimiento. A la vez que se observa el interés general por las cosas del espiritismo, surgen los aventureros, aquellos que se interesan, no por la divulgación del espiritismo, pero por la ganancia. Desean ganar, desean el lucro. Y así es que, para que logremos leer una obra, mantener contacto con una obra literaria, y saber si es o no una obra que merezca respeto, es necesario el conocimiento de la codificación. Si que yo conozca la codificación espírita, yo no tengo posibilidades de evaluar las otras obras que me lleguen al conocimiento. Hay muchos títulos, pero no muchos títulos espíritas, genuinamente. Es importante que tengamos esos cuidados, de saber que no siempre las cosas que brillan son verdaderamente oro. Muchos compañeros tienen deseos de divulgar los trabajos a través de radio, televisión, periódicos, revistas. ¿Cuáles son sus consejos para aquellos que están comenzando? Fidelidad al espiritismo. Si deseamos mantener contacto, deseamos utilizar esos vehículos para la divulgación del espiritismo, tenemos que tener ese espíritu de respeto, de fidelidad a los contenidos del espiritismo. Si me interesan esos vehículos para la transmisión de mi personalidad, es otra cosa. Yo tengo ese derecho, pero no necesito vincularlo al espiritismo. Pero si es por el espiritismo, conocimiento de la doctrina, madurez emocional, intelectual, para que sepamos para qué tipo de público, para qué tipo de personas, para qué tipo de gente estaremos presentando nuestros programas, para arreglarlos de acuerdo con esas necesidades. No podremos hablar a los niños con un lenguaje de acuerdo con aquel que utilizamos con los adultos. No podremos hablar con personas que tengan una formación más amplia, con un lenguaje de niños. Entonces, ese equilibrio entre las cosas que hablamos y la manera por la cual lo hacemos, es importante para las programaciones radiales, televisivas, y mismo por las programaciones a través de las medias electrónicas. Es importante que tengamos ese espíritu de fidelidad que queremos transmitir del espiritismo. ¿Cómo queremos presentar el espiritismo? ¿Para quiénes deseamos presentar el espiritismo? Y a partir de eso, vamos ajustando todas esas cosas para que tengamos una programación bien hecha, muy bien arreglada, muy bien pensada, para que aprovechemos muy bien estos vehículos que están a nuestra disposición. Raúl, usted tiene mucha experiencia en cuanto a conferencias, congresos, eventos. ¿Qué consejos le daría para aquellos que están comenzando a hacer sus primeras charlas, sus primeras conferencias? La sensibilidad de saber que nosotros somos, en esos casos, mensajeros de un mensaje importante. No somos nosotros los grandes, no somos nosotros los especiales, no somos nosotros los mayores. Entonces, la cosa grande, la cosa mayor, la cosa importante, es el espiritismo que deseamos presentar. Así es, que la humildad es importantísimo, el conocimiento es importantísimo, pero lo más importante es que logremos vivir esos mensajes que estemos transmitiendo. Raúl, la televisión y principalmente la internet, hoy consiguen ser un gran medio de divulgación. Transmisiones en vivo, canales de televisión y de internet. ¿Cómo ve este paso, esta nueva era en la divulgación del espiritismo? No podríamos escapar de esos momentos. Era casi una destinación del movimiento espírita encontrarse con esa realidad. Entonces, vemos como un momento muy bonito, muy especial, muy significativo. Y para aquellos que están laborando, que están trabajando en esos campos, de transmitir tantas maravillas para el mundo a través de esas medias, hay una responsabilidad con la cuestión de la calidad. La selección, los ajustes, para quién, con qué objetivo, cuándo, cómo. Esas son cuestiones muy importantes para esos momentos tan especiales, para esos momentos tan especiales de divulgación, para ese crecimiento que estamos observando en nuestro movimiento, para ese acercamiento de las personas con inteligencia, con buen sentido, para que no tengamos solamente una seta, un otro movimiento religioso de personas tontas, de personas sin razonamiento. No es esa la objetivación, no es ese el sentido del espiritismo. El espiritismo es, sí, un mensaje religioso para despertarnos el Dios que vive en nosotros. No es para mantenerlo durmiendo y seguirmos a los ídolos del mundo. No es para que tengamos en Jesucristo verdaderamente el modelo, el guía de todos nosotros y en Dios nuestro Padre Mayor y la inteligencia suprema del universo. Es importante que en esos tempos de tantos encuentros, de tantos progresos, de tantas medias, de tantas discrepancias, que tengamos el buen sentido de saber para qué, por qué y cómo estamos nosotros involucrados en la divulgación del espiritismo. Raúl, un mensaje final para todos los divulgadores. Perseveranza, buena voluntad, espíritu de perfeccionamiento. Es importantísimo que tengamos ese sentido de no estar siempre repitiendo las ideas espíritas de la misma manera. Para que ella no se haga una cosa vieja, siempre estaremos involucrando el espiritismo. En una expresión más clara, que alcance el alma popular, que alcance los corazones. Y a partir de ahí, tengamos ese sentido de que el espiritismo es importante para nosotros. Aprovechemos esos momentos de tantas dificultades en el mundo, de tantas luchas con nosotros mismos. Cuando el hombre viejo, las experiencias del pasado espiritual negativas, nos alcanzan, nos perjudican, nos hacen llorar muchas veces, nos hacen sufrir casi siempre. Pero cuando tengamos esa mentalidad, ese sentido de que no estamos en el espiritismo por casualidad, entonces aprovecharemos esos mensajes espíritas para nuestro propio crecimiento, para desarrollar nuestra fidelidad, para establecer los vínculos tan importantes e indispensables con el mensaje de Jesús, con las orientaciones de la codificación. Y es por eso que tenemos una gran felicidad de ser hoy espiritistas. Es motivo de un gran honor para todos nosotros, estar vinculados al espiritismo. No solamente para que lo podamos presentar a los otros, no solamente para que lo podamos divulgar, pero sí porque lo podemos utilizar para nosotros mismos. de sedentarnos, aplacar nuestro hambre, para que a partir de eso estemos en mejores condiciones de ayudar al crecimiento del mundo, empezando por el mundo interior nuestro y por el mundo social a nuestro alrededor. Muchas gracias, Juan. Gracias.